Dos pasiones, una celestial, que es mi sacerdocio, y la otra terrenal, que es mi querido Tarién. Es un de ustedes que se llama Alejandro Aguirre, la filial de Río Segundo Pilar. Y bueno, esto no hace más que certificar lo que yo siempre digo, que los honores o las honras tienen que hacerse en vida. O sea que para mí es muy lindo, muy positivo, saber que uno lo que ha brindado, lo que ha dado, bueno, empieza a aparecer ya en vida ese reconocimiento. Yo humildemente, por supuesto, que lo guardo en mi corazón, porque sé que como todos los jóvenes, todo lo que hacen, lo hacen espontáneamente, y de corazón no hay nada de ficción. Yo lo comprometo a todos ustedes que los domingos, o los días que fue el taller, lo lleven al padre. Porque él es también una parte muy importante del club. Personas como él, talleres grandes también. Todo depende de mis tiempos. Yo en la medida de mis posibilidades no tengo ningún problema. Yo el amor y el cariño por talleres siempre lo llevo en mi corazón. Esa promesa está, pero no siempre la voy a poder cumplir porque aquí en Río Segundo tengo, además de la parte pastoral y espiritual, tengo también un club y a veces coincide la fecha de que juega talleres con la que juega nuestro club y entonces tengo que estar sí o sí acá. Pero cuando tengo un tiempito seguro que vamos a acompañar a talleres. Y el hincha, por sobre todas las cosas, tiene que ser paciente y alentar. No se gana nada con insultar o ser impaciente. Y pienso que ningún jugador quiere perder o no quiere ascender. Solo que a veces las cosas no salen como uno quiere. Entonces si el hincha se pone nervioso, se pone impaciente. Bueno, toda esa presión en lugar de ser para los contrarios es para nuestros propios jugadores. Yo diría que calentemos desde que salen los jugadores hasta el último minuto. Que yo pienso que es bastante complejo y complicado. Como verdadero hincha, uno siempre anhela que el ascenso sea ya. Pero si no es ya, seguro que no falta mucho para que nosotros nuevamente veamos a talleres en ese seteal que solamente tienen los grandes.